A partir de este lunes 11 de mayo, prepárese, porque por primera vez en la historia de Puebla se aplicará el programa Hoy no Circula, medida anunciada por el gobierno del estado durante una rueda de prensa al informar que los casos por COVID-19 aumentan, por lo que se busca limitar la movilidad en todo el territorio poblano. Durante esta contingencia, la meta era disminuir la afluencia vehicular en un 60 por ciento. Sin embargo, apenas se ha conseguido el 40 por ciento, así lo detallaron. Por su parte, la Secretaría de Movilidad y Transporte precisó que se contemplará el hecho de que reduciendo la circulación de forma obligatoria en autos particulares, el transporte público se pueda saturar, pues la gente usará este medio para trasladarse, por lo que se buscará que exista el número suficiente de unidades, medida que para los automovilistas los tomó por sorpresa. Con imágenes de Óscar Martínez, Óscar Lozano, Azteca Noticias.